Te dejo ir, te dejo ir Aunque te quiero aquí, te dejo ir Lo vi de mí, lo vi de mí Lo vi de mí, lo vi de mí Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida nos separa así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Que aunque estés tan lejos del cielo Está arriba mío Es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Divócame, reza que nos poneremos en tus labios No sé de ti No sé de ti ¿Cómo te dejo dejarme? No sé de ti 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 Ese cielo que está arriba mío es el mismo donde estás tú. Enciende, dime, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. Venderemos fuego al cielo y nadie ilumina mis casas como tú. Que estés tan lejos del cielo que está arriba mío es el mismo donde estás tú. Enciendeme, guárdame, cualquier cosa puede pasar. Invócame, reza que nos volveremos a encontrar. Venderemos fuego al cielo. Venderemos fuego al cielo, cielo, cielo. Muchas gracias con su audición. Gracias. Y fue con una hermosa noche. Noche, chao. Hola, hola, hola.